Hacerme enamorada y la fecha, ¿no? No me digas que tu respuesta fue escrita o de frente le diste un peso. ¡Qué mañosa, majo! ¡Qué mañosa, majo! ¡Qué mañosa, majo! ¿Qué le hiciste apenas te preguntó? Ay, yo estaba hoy, baby, qué lindo. ¿Cómo le dijiste? Mi bebé, qué lindo, le dice mi bebé, le dice mi bebé, le dice mi bebé. No solo su mamá no la dejaba salir de la casa. Ah, no. No, no, parece que ahora tampoco ya no la dejan salir de la casa. ¿Quién? ¿No, chabelita? Tu Rodney. ¿Le ha pasado con tu Rodney? No, se me deja salir. Este sábado cumples un mes con tu Rodney. Cuéntanos. ¿Y tú cómo sabes? Porque todos sabemos a quién en boca de todos, muñeca. Pero no es sábado. ¿Cuándo es? Es viernes. Es lo mismo, chabelita, es un mes igual, mi amor. Ahí está la foto con tu Rodney. No, disfruta. No es lo mismo, perdón. Cuando tú no estás enamorada, cuenta los días, las horas, los meses, o sea, todos los cuentan. Escúchame, ¿y esa foto de dónde la han sacado? Amiga, mira, ¿cómo será que nosotros sabemos todos? ¿Dónde está abajo ahorita su Rodney? Está en Washington, D.C. ¿Ah, Washington, D.C.? ¿Cuánto tiempo van a cumplir, amiga? Un mes este viernes. Amiga, ¿algún dato más quieres que sepamos? ¿Lo decimos? Lo decimos. Cuenta con más, chabelita, cuenta con más, exprésate. Porque te echamos. Claro, pues, cuenta. Cuenta una infidelidad que nadie sepa. Ya vengo tranquila a celebrar mi millón, ¿no? O sea, y ustedes me sacan otro tema. Pero ¿por qué no tener doble celebración? Tu millón y tu mes. Yo la verdad sí estoy súper contenta. Estoy súper contenta. Contenta y lo principal, tranquila y con salud. Tranquila y con salud te veo enamoradita. Celebras tu mes y este viernes tu primer mes, pillida. Este video supiremos todos, compañeros, que es para Chabelita y Rodney. El rostro de felicidad que irradia Isabel Acevedo es la felicidad que usualmente vemos en una chica enamorada. Una chica que después de dos años de estar soltera decidió darse una nueva oportunidad en el amor con el empresario Rodney Rodríguez. Un amor que nació sin querer queriendo, pero queriendo, en uno de sus viajes a los United el año pasado. Ambos se sintieron atraídos, pero al no haber tenido buenas experiencias es que decidieron tomar todo con calma, conocerse más. Por eso formaron una linda amistad, la cual poco a poco se fue transformando en un sentimiento más fuerte. Hasta que el 19 de febrero de este año, Rodney sorprendería a la Chabelita con una cena romántica. Y durante el postre le entregó una cartita que decía... ¿Quieres ser mi enamorada? Ay, qué romántico. Y como era de esperarse, la Chave le dijo que sí. Es por eso que hoy está celebrando 25 días de purito amor. Un amor en el que la distancia no es impedimento. Al igual que la edad, ellos están enamorados, son felices y no les importa lo que digan los demás. Ah, chicas, ¿saben por qué me ha caído bien Rodney? ¿Por qué? Porque agarró su cuaderno doble raya y al antiguo agarró su lapicero y preguntó... ¿Quieres estar conmigo? Y ella respondió sí. Escúchame. Escúchame, fue muy gracioso. Cuéntanos, por favor. Yo estaba durmiendo. Estabía cansadita por algo, bueno. Bueno, es que ella trabaja. Claro, porque estudió muy temprano. Después descansé y vino y me trajo el desayuno y varias cartitas. Entonces decía cosas muy lindas y la última, que eran como cinco, me dijo, quieres ser mi enamorada y la fecha. No me digas que tu respuesta fue escrita o de frente le diste un beso. ¡Qué mañosa, mañosa! ¡Qué mañosa, mañosa! ¡Qué mañosa, mañosa! ¿Qué le hiciste apenas te preguntó? Ay, yo estaba hoy, baby, qué lindo. ¿Cómo le dijiste mi bebé? ¡Qué lindo! ¡Le dice mi bebé! ¡Le dice mi bebé! ¡Le dice mi bebé! ¿Saben qué pasa? Que ustedes ya vienen saliendo, ¿no? Pero allá no se estila mucho, digamos, decir, quieres ser mi pareja, quieres ser mi novia. ¿Se acuerdan la última vez que yo vine acá? Sí. Yo les dije que no, que éramos simplemente amigos. Ajá. Y nada más. Ajá. Porque no se te fue declarado. Entonces, sus amigos le han hecho bullying. Ah, muy bien. O sea, y no solo... Lo negaste, lo negaste. Le han hecho bullying. ¡Está presionado! Y ya estaba con la presión de, oye, ¿cuándo? ¿No? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Y ya pues, así se me lanzó. Pero Maju, él no solamente se lo escribe. ¿Cómo? ¡Hala, no! ¿En qué programa estás? ¡En boca de todos! Amiga, ¿en qué programa estás? ¡En boca de todos! Amiga, aquí pasa de todo. Porque él no solo escribe. Porque ahora realmente vas a estar en boca de todos, todos, todos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque en esta oportunidad él no escribió. Romney, en primicia, le dice esto a su chavelina. ¡Oh! ¡Vamos, Rosy! ¡Vamos, Rosy! Hola, amor, ¿cómo estás? Te quería felicitar por tu primer millón. Sabes que te quiero mucho, te extraño. Nos vemos pronto. Un beso. ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Guau! Pero sí sale en televisión mandándote un mensaje. Chabelita, escúchame, reina. ¡Escúchame, no! Necesito saber. Esta es la parte que tenés que llorar, mi amor. Esta parte cuando te dice eso, tú mira la cámara, llora. ¡Ay! Tienes que llorar. Pero escúchame, no, el maquillaje. Tengo que controlarlo. Pero qué bonito que te diga eso que te extraña. Escúchame, de verdad me ha agarrado de sorpresa. No lo puedo creer. Porque a él no le gusta, o sea, y además se pone nervioso. Nunca salió en televisión. ¡Gritarle nuestro amor! Vamos otra vez a ver este mensaje. Escúchalo, escúchalo. Míralo, el mensaje de Rodney. A ver, a ver. Hola amor, ¿cómo estás? Te quería felicitar por tu primer millón. Sabes que te quiero mucho, te extraño. Nos vemos pronto. Un beso. Qué grande Rodney, qué romántico. Primeras palabras a hola, mi amor. O sea, esto ya es una relación con todo. Oh, mi baby. Yo sé que él está full porque está chambeando todos los días. Él está así. Y nada, él sabe que lo quiero muchísimo. Ya pronto nos vamos a ver. Y te adoro. ¿Cuándo lo vas a ver? ¿Cuándo? Ya van a ver en las redes sociales. ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!